Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 33 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Emre, él habla por teléfono con Ferit y le cuenta cómo junto con Yeliz se dieron cuenta de que Soner escapó del hospital y no entienden cómo. Emre le dice que Yeliz ha estado muy afectada e incluso hoy le dijo varias cosas que si se pone a pensar son ciertas, pero la verdad no es fácil entender a las mujeres. Ferit le dice que él mismo hablará con Yeliz. Emre le pide que movilice a sus hombres y les avise para que busquen a Soner. Ferit promete que lo hará tan pronto cuelgue la llamada. Vemos que Ferit se pone de pie y se encuentra en la misma habitación en donde está Soner. Él dice que por supuesto Emre confía en él porque son amigos y sonríe. Sera entra a la cocina en donde está Nedime pensando en lo que ha hecho su esposo. Sera le dice que Yeliz está actuando muy raro. Fue a su habitación a mostrarle un vestido que por accidente quemó con la plancha. Pensó que la gritaría, pero no ha dicho nada. Nedime dice que debe tener cosas más importantes sobre las que preocuparse. Hikran escucha desde la entrada cómo Sera dice que puede entender a Yeliz, quien sabe qué cosas le hizo ese hombre estando secuestrada y ahora dejan que Hikran viva en la casa. Hikran entra por un vaso con agua y Nedime le pide perdón si escuchó algo que no debía. Hikran dice que está pagando por algo que hizo Soner y no ella, pero el tiempo le dará la razón. Ella se va a la habitación de Melek en donde estudian por un rato y después le pide que siga mientras va a hablar con su padre. Mientras está en el pasillo, Hikran observa a Yeliz quien se comporta muy extraño. Está a punto de caerse y ella le ayuda. Yeliz solo sonríe como psicópata y se va. Hikran entra a la oficina de Emre. Ella le dice que quiere hablar con él de algo. Ella le dice que considera que en serio Melek necesita un profesor, ya que si esta situación se prolonga, ella se podría desanimar. Emre dice que piensa lo mismo. De hecho, está mirando los currículums de varios profesores, aunque no sabe cómo elegirlos ni qué es lo más importante. Hikran le pide que le deje ayudarle y observa los perfiles de los profesores. Ella también le informa a Emre que no cree que Yeliz se encuentre muy bien. Emre se pone de pie y sale de la oficina a buscarla a su habitación y le pregunta cómo está. Ella solo pregunta si ya sabe algo de Soner y él responde que lo están buscando. Quiere que esté tranquila porque hará todo lo posible por encontrarlo. Poco después, Aliye también va a ver a Yeliz, quien no deja de mencionar a Soner y su temor de que la encuentre. Aliye le dice que debería ser más inteligente. ¿Cree que Emre querrá casarse con una mujer deprimida? Debe tomar las riendas del asunto y demostrar que ha comenzado a superarlo. Yeliz se queda pensando. A la cafetería llega Keriman, ella toma asiento y Elif le pregunta qué está haciendo allí. Keriman le dice que ha ido como clienta y comienza a hacer su pedido señalando con un dedo en donde tiene puesto un hermoso anillo. Elif le pregunta de dónde lo ha sacado y Keriman responde que eso no le importa, solo quiere su comida. En realidad, ese anillo pertenece a Derbys, lo tenía guardado en una caja y Keriman lo ha descubierto. Ella se lo ha quitado. Nos vamos con Ferit. Él le pregunta a la mujer que cuida de Soner cómo está y ella responde que aunque le tomará tiempo recuperarse, se encuentra estable. Él se queda solas con Soner y mientras acaricia su cabello, pide que se recupere, pues está deseando jugar con él y le será muy útil. Quiere empezar cuanto antes. Será divertido. Regresamos al despacho de Emre. Él ha estado mirando por un largo rato las hojas de vida de los profesores junto con Jikrán. Ellos comienzan a contar sus anécdotas como estudiantes y no dejan de reír. Emre está contento porque al fin ve a Jikrán sonreír después de mucho tiempo. Ellos seleccionan cinco aspirantes para hacerles una entrevista. Emre le agradece por ser meticulosa y le promete que no dejará que Soner le robe de nuevo esa sonrisa. Jikrán sonríe y sale de la oficina. A la mansión regresa Yeliz después de haber salido por unas horas. Alije le pregunta en dónde estaba y a qué se debe su cambio de humor. Antes estaba deprimida y ahora solo la ve tranquila y sonriendo. Yeliz responde que fue ella misma quien le aconsejó que despertara y eso es lo que ha hecho. Ahora subirá a cambiarse. Alije dice que se arrepiente de haber sentido pena por ella y segura de que está tramando algo nuevamente. Cuando llega la hora de comer, Jikrán lleva a Meleka al comedor. La pequeña le pide que se siente con ellos, pero Jikrán dice que a ella la están esperando en la cocina. Alije le pide que respeten las reglas de la casa. Meleka insiste tanto que Emre le pide a Jikrán que se siente con ellos. Jikrán acepta, pero dice que solo será por esta vez. Alije dice que ahora ya no hay respeto por los protocolos de la casa. Yeliz se para de la mesa, pero Alije no se lo permite. Le pide que coma con ellos para que estén en familia. Cuando todos terminan de comer, Jeliz queda solas con Alije y recibe un mensaje de Ferit quien le dice que ya se ha encargado de soner. Alije le pregunta quién es y Jeliz sonríe y responde que solo es un mensaje de la peluquería. Jeliz sube a su habitación en donde muy feliz dice que por fin se ha librado de ese hombre. Sera entra a llevarle un café y le parece raro verla tan feliz. Antes de salir, Jeliz la detiene, abre su armario y le regala un hermoso vestido que casi no usa. Sera, sorprendida, le dice que jamás había tenido una prenda tan hermosa y le agradece. Jeliz baja a la sala en donde dice que después de librarse de soner, seguirá con Jikrán. En la cafetería, Typhoon le envía a Elif un video en donde se ven a él con sus amigos hablando sobre la apuesta en ese lugar. Pelín no está de acuerdo, pero el video ya está enviado. Luego le envía uno a Berkay advirtiéndole que Elif sabrá la clase de hombre que es. Berkay está aterrado y Elif revisa su teléfono. Elif le pregunta a Typhoon qué le ha enviado y él responde que lo entenderá cuando lo vea. Berkay corre para quitar el teléfono de Elif de sus manos. Ella le exige que se lo regrese y junto con Typhoon forcejean para quitárselo. Berkay solo decide tirarlo al suelo y romperlo. Elif lo recoge y se da cuenta que ya no sirve. Typhoon le pide que no se preocupe, pues él le comprará uno nuevo. Elif, enojada, dice que le basta con que ellos dos se alejen de ella. Pelín les pregunta si ahora sí están contentos con lo que han hecho. En la mansión, Yeliz ha escuchado una conversación en la oficina de Emre en donde Alije felicita a Hikram por haber elegido al mejor profesor para Melek. Está segura que le irá muy bien. Yeliz entra y les pregunta qué está pasando. Alije le informa que están preparando todo para que Melek por fin pueda ir al colegio. Yeliz dice que eso es perfecto. Ella es amiga de la encargada del mejor colegio de Estambul. Con solo una llamada puede hacer una cita. Emre responde que no es necesario. Contratarán un profesor elegido por Hikram para que prepare primero a Melek. Yeliz finge una sonrisa y les desea lo mejor. Después sale muy molesta. Cuando Alije se queda solas con Emre, le dice que sinceramente no sabe si esta idea sea la mejor. Al igual que Maral, Melek es muy sensible y puede que tener un profesor allí no sea buena idea. No sabe si se deban dejar guiar por lo que Hikram considere mejor para Melek. Emre se queda pensando y le dice que su hija no es débil. Solo perdió a su madre muy joven y por eso le cuesta llevar una vida normal. El problema se acabó cuando conoció a una persona que trajo de vuelta la alegría a su vida. ¿Acaso no se ha dado cuenta del progreso que ha hecho? Alije responde que sí, pero es que ahora tiene una relación de dependencia con Hikram y eso demuestra que es sensible. Emre dice que no pueden ser imparciales al tratarse de Melek. Es por eso que una opción de Hikram es lo mejor. Alije dice que está bien y sale. El capítulo termina con Elif. Ella le pide a Pelín que la deje salir a una tienda a ver si su teléfono tiene arreglo. Pelín responde que está bien y le pide que le diga a Berkay que saque la basura. Antes de salir Elif escucha que Berkay tiene una conversación telefónica con su padre y se sorprende al oír que él le dice que lo irá a ver mañana y que se hará cargo de la empresa si así lo quiere. Ella no le pide explicaciones y solo le pide que saque la basura. Berkay se pregunta si lo ha escuchado. Alije y Yeliz están teniendo una discusión debido a lo sucedido en el despacho. Alije le dice a Yeliz que no tiene tiempo para sus enojos. ¿No se da cuenta que su enemiga no es Hikram sino ella misma? Si no fuera por su comportamiento ya se hubiera casado hace mucho. Cera les lleva un café y Alije se molesta porque Cera está completamente maquillada. Ella le pregunta si acaso no recuerda las reglas de la casa. Las empleadas no usan maquillaje. Cera dice que esta noche tiene una boda y es por eso. Alije dice que no le interesa y quiere que se lo quite ahora. Hikram se acerca diciendo que escuchó unos gritos. Ella tiene labial en sus labios porque Melek se lo ha puesto con un labial que Cera le regaló. Yeliz la mira y le pregunta a Alije si las reglas no son para todo el mundo. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.